Muy buenos días, hermanos y hermanas. Después de este pentecostés universitario que vivimos la noche de ayer, realmente espero que Dios haya dado su espíritu para que me entiendan. Sé que debo esperar un par de segundos para que todos se rían, pero si los de América Latina me ayudan y se rían antes, les agradezco. Bien, queridos amigos y amigas, estamos, como lo decía Alejandra, en los descuentos de esta Asamblea Mundial. Y empezamos a preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con toda esta información recibida, con las experiencias vividas, con los amigos y amigas encontrados, con los corazones flechados? En fin, con todas estas certezas, pero también incertidumbres que nos llevaremos a casa. ¿Cómo seguimos adelante? Hemos escuchado tremendos testimonios de movimientos y de personas que nos desafían a correr esta carrera con perseverancia, que después de 15 o 20 años, por fin han logrado ser parte de esta comunidad. Y, guau, qué ejemplo, cómo nos retan a efectivamente seguir adelante. Y de eso es lo que hoy quiero hablarles. Pablo, en este pasaje, habla de una carrera. Pero, en lo personal, esta idea de correr no me hace mucho sentido, pues hace tres años me quebré el pie en cientos de pequeños pedacitos, que obligó al médico a ponerme una placa de titanio y unos cuantos tornillos en el pie, además de esta indicación de que no podía seguir realizando esta actividad. Por otro lado, vengo de un contexto de grandes corredores en Latinoamérica. Ustedes quizás, si salen de la imagen, conozcan alguno de estos. Está nuestro querido amigo Ciel. Por ahí entre medio hay otro rostro que ustedes quizás conozcan. Bueno, frente a esto, yo no me siento autorizada a hablar desde este frente. Por eso, me gusta pensar esta historia desde el punto de vista que entregó Serguéi de la fábula de la tortuga y de la liebre. Donde, obviamente, yo soy la tortuga y me anima mucho, pues, pienso que si bien voy lento y quizás solo camino, igual tengo un chance de llegar a la meta, al igual que muchos de los que estamos hoy aquí. En este pasaje encontramos el desafío que Pablo se presenta a sí mismo y que hoy podemos tomar para nosotros, seguir adelante. Pablo va a insistir muchísimo en este punto. Él sabe que aún no lo ha logrado, pero nos da su estrategia para correr y lograr llegar a esa meta. Esa estrategia será no enredarse con cosas que te pueden retrasar. Cuando pensamos en esto, vienen a nuestra mente cosas negativas, como enfermedades, falta de dinero, dificultades políticas, como el intento de golpe de Estado que escuchábamos hoy día en Salvador. Pero, ¿saben? A veces hay cosas que pueden parecer muy buenas y que nos detienen. Incluso nos pueden llevar a tomar una carrera diferente, muy lejana a la que Dios nos está llamando a correr. En la antigüedad, el ser corredor te entregaba un gran estatus, pues representabas a tu ciudad y podías llegar a convertirte en un héroe. Hoy tenemos muchas opciones de carrera. Estamos en un contexto universitario y, al menos en América Latina, llamamos carrera a aquello que estudiamos. Iniciamos con un corazón misionero nuestra travesía por la universidad. Y, de pronto, empezamos a correr un camino muy diferente, tomando esta carrera universitaria como la verdadera carrera de la vida. Ya ni siquiera es suficiente un doctorado, sino que buscamos llenarnos de títulos que, siendo buenos, en algunos casos pueden convertirse en un lastre. Pues lo que estamos buscando, finalmente, es ser nuestros propios héroes. Otra carrera que podemos correr se da en los movimientos estudiantiles. En América Latina decimos que nos da proyectitis. Y estamos tan ocupados en generar proyectos para tener dinero, para conservar al obrero, para mantener la obra, que llegamos a olvidar cuál es nuestra verdadera misión en la universidad. Y va a ser justamente esto lo que Pablo nos dice que no debemos olvidar. Pablo ha mencionado en el inicio de este capítulo muchas cosas importantes que él mismo ha decidido dejar atrás. Títulos, herencias, conocimiento, trayectorias. Todo lo ha tomado como estiércol. Todo lo ha olvidado para seguir adelante. Creo que al igual que en el punto anterior señalamos que hay cosas buenas y malas que nos pueden retrasar, aquí también podemos incluir cosas malas que ocurren en nuestra vida y que también debemos olvidar o al menos sanar. Situaciones difíciles que nos generan tristeza, dolores, amarguras, incluso resentimiento. ¿Cuánto de eso Dios quiere quitarnos para que podamos seguir adelante? Pues es el mismo que nos llama a través de Jesucristo quien llevó todas esas cargas en la cruz por nosotros. Dios, tal vez Dios quiere hacer una limpieza a fondo en tu vida y puede ser que esté usando este tiempo en la asamblea para sacar estas cosas que pesan y que te detienen de seguir adelante. Quiero pedirte que aproveches los tiempos que te quedan para conversar en profundidad. Para quizás apuntarte y hablar con alguien del equipo de cuidado pastoral. Que por favor no te lleves ese lastre de vuelta a tu país o a tu ciudad de origen. Después de haber dado estos consejos prácticos sobre la carrera, Pablo habla a aquellos que se consideran corredores experimentados. En mi iglesia hay un gran boom del running. Tenemos experimentados corredores que participan en maratones, ganan premios, pero hay varios que solamente tienen el equipo para correr, obviamente de última generación, pero solo salen el fin de semana. Podrían parecer que son excelentes corredores. Podrían parecer que saben mucho, pero es solo lo exterior. Parecen y se creen perfectos o maduros, pero evidentemente no serían capaces de correr ni cinco cuadras. Pablo quiere orientar y dar los paradigmas oficiales del cómo correr esta carrera. Y al parecer es tan irónico, pues se ríe en su cara de aquellos que se creen perfectos o maduros. Son como estos hermanos con trajes de running, pero sin el estado físico requerido, pues no han cambiado su manera de pensar. ¿Cuál es el modo de pensar que deben tener? Pablo ya lo ha especificado antes. Y lo escuchamos también con Darrell, ¿no? Cristo es nuestro modelo a seguir. Esa es la actitud que debemos seguir. Y ahora se pone él mismo como un ejemplo vivo junto a sus queridos amigos, Epafrodito y Timoteo. Creo que este es un gran desafío para nosotros. ¿Podemos ser un ejemplo para otras personas? ¿Tenemos en mente que hay personas que están aprendiendo de cómo nos comportamos para intentar vivir su propio cristianismo? ¿Consideramos esto al momento de tomar decisiones? ¿O creemos que solo nos afectan a nosotros y a nadie más? Tal vez en esta asamblea has conocido algún modelo relevante para tu vida. Personas que te han desafiado en la misión estudiantil o en lo académico o que han atravesado desafíos similares a los que tú estás enfrentando ahora, como es el caso de Lisette que conocíamos esta mañana y que han sabido seguir adelante. Quiero invitarte a que en lo que queda de esta asamblea te des un momento para agradecerles y animarlas a seguir adelante como un modelo. Y también quiero alentarte a que empieces tú mismo a considerarte un ejemplo para que otros te puedan mirar y seguir. No con el ánimo de jactarse, sino considerando que nuestro modo de pensar debe ser como Cristo. Y eso hace una enorme diferencia entre la jactancia y la inspiración. Hasta aquí vamos bien. Nos hemos decidido por la carrera correcta. Nos hemos quitado el lastre. Hemos cambiado nuestra manera de pensar. Hasta que Pablo nos recuerda que esta es una carrera con obstáculos. El problema es que estos obstáculos no son los que vienen de afuera y que tú puedes ver, sino que a veces provienen de uno mismo. Cuando hablamos de correr en forma literal, a veces podemos decir para no hacerlo que nos quebramos un pie. Pero es más difícil reconocer y decir que nos da flojera, o no nos gusta sudar, o simplemente jamás te levantarías a las seis de la mañana para salir a correr sin rumbo fijo. Frente a esos obstáculos es muy difícil reponerse. En el caso de los filipenses, hablamos de una situación mucho peor. Pablo va a llorar por quienes se han convertido en sus propios obstáculos. Él expresa el dolor de ver a personas amadas que probablemente recibieron el llamado de Jesucristo, pero que han decidido salir de la carrera. son personas parte de la familia, amigos, de la comunidad cercana. Y esto va a llevar a Pablo hasta las lágrimas. ¿Puedes pensar en alguien así? Lamentablemente, creo que la mayoría de nosotros puede hoy llorar por algún amigo o miembro de nuestra familia que está en esta situación. Sin embargo, hoy quiero animarte a seguir orando por esta persona que ha abandonado la carrera y a confiar en la gracia de Dios para su vida. Pablo dice que ellos se han transformado en enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa esto? Básicamente, asumir una actitud completamente opuesta a la actitud de Cristo. Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y fue capaz de hacerse siervo, humillarse para finalmente morir en la cruz. Algunas veces somos muy rápidos para pensar en otros, pero ¿qué tal yo? ¿Me he convertido en algún momento en enemigo de la cruz de Cristo? ¿He sido capaz de dejar todo atrás, de humillarme, de volverme siervo? ¿O aún estoy invocando antiguos títulos a fin de hacerme acreedor de mayor reconocimiento? Eugene Peterson en Comete este libro nos habla irónicamente de la nueva Santa Trinidad, las santas necesidades, los santos deseos y los santos sentimientos. Estos eran los dioses de aquel tiempo, no tan evidente como una estatua de 27 metros de alto, pero bastante poderosos y que lamentablemente siguen siendo dioses presentes en nuestro entorno. ¿Cuántos estudiantes al pasar a la vida profesional se han convertido a esta nueva Trinidad? ¿Cómo nuestras economías, sistemas sociales, gobiernos nos animan con trompetas, flautas y símbolos a servir estos dioses? ¿Qué medida tomamos como movimientos locales para desechar a estos dioses y enfocarnos en el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores? Si pensamos en la corrupción de nuestros gobiernos y que ocasionalmente traspasa incluso nuestras propias iglesias y movimientos, debemos tener presente que el inicio de este problema es a quién rendimos nuestra adoración y cómo entendemos cuál es nuestra verdadera carrera y nuestra real meta. Estamos atentos a no estar enfocados solo en lo terrenal y que no sean nuestras necesidades, deseos y sentimientos quienes nos gobiernen. Al igual que Ananías, Misael y Azarías, no nos arrodillemos frente a estos dioses. El único Dios que merece nuestra adoración es Jehová y esto puede implicar en nuestra cultura incluso una oposición rebelde y abierta a los sistemas establecidos y que seducen y oprimen a nuestras sociedades y universidades. No nos arrodillemos. Y recordemos que hay un premio en esta carrera. En aquel tiempo el premio solía ser una corona de olivos y como lo dije al inicio un reconocimiento de la ciudad y de todo el entorno. En algunos casos hay una copa como la Copa América 2015. Si no saben quién ganó pueden preguntar por ahí. Pero como cristianos nos hemos acostumbrado a pensar en el premio de esta carrera como algo exclusivamente que vendrá en el cielo en el más allá. Pero hay otras implicaciones que tiene este premio. La primera es que ya somos ciudadanos del cielo. No tenemos que esperar estar allá para considerarnos parte de esta nueva ciudadanía. Darrell nos habló el domingo de una ciudadanía evangelio politana. En algunas ocasiones pensamos que somos inmigrantes y que una vez que lleguemos al cielo veremos si es que nos dan la visa para quedarnos. Pero esto no es así. Tenemos todo el derecho de tener esta ciudadanía porque es una ciudadanía por gracia. Pues no somos capaces de obtenerla por ningún mérito que hagamos. Solo Jesucristo pudo otorgarnosla. además el premio viene con más regalos pues el auspiciador de esta carrera nos da una transformación que paradójicamente no es solo nuestras mentes o nuestro espíritu sino es nuestro cuerpo físico mortal corruptible en resumidas cuentas y como lo dice Pablo este cuerpo miserable en nuestro afán de espiritualizar las cosas obviamos sentidos tan claros como estos donde el dolor y la enfermedad van a ser transformados por un cuerpo glorioso y esto ocurrirá por el poder de este señor jesucristo que experimentó la misma transformación con su resurrección y que nos hace pensar que todo esto tiene que ver con la transformación de la creación completa y con el poder de quien ha sido exaltado hasta lo sumo así que Pablo después de haber explicitado cómo debemos correr los obstáculos que debemos enfrentar y el premio que habrá nos vuelve a animar y nos da una sorpresa estos mismos hermanos y amigos son su alegría y su corona es decir Pablo está considerando a estas personas a la comunidad de Filipos como parte de este premio en los ama y los extraña y así ellos se transforman en un adelanto de este premio que tendrá al mantenerse firme quiero pedirte que mires a las personas que están cerca de ti pueden mirar adelante atrás va ellos son parte de este premio que Dios que Dios te ha entregado esta asamblea mundial es parte del premio al compartir tanto lo que Dios está haciendo en otros como en nosotros mismos queridos hermanos y hermanas lo que está diciendo Pablo es que esta carrera no se corre solo la hacemos en comunidad una comunidad que ama que se extraña cuando está lejos y por la que también se llora una comunidad que es un premio una alegría una corona y ahora que el llamado para todos nosotros es a mantenernos firme en el Señor y seguir adelante independiente de que seamos tortugas que no podamos correr pero si podemos seguir adelante como estos hermanos que no están corriendo pero que están yendo hacia adelante ellos no corren están sentados pero siguen adelante ninguno de los que estamos aquí hemos terminado la carrera así que necesitamos mantenernos firme siguiendo lo que está adelante como parte de esta comunidad internacional intergeneracional de estudiantes evangélicos que van desde Daniel y sus amigos hasta lo que Dios quiera traer hoy día a su rebaño hermanos y hermanas mantengámonos firmes en el Señor y sigamos adelante disfrutemos este anticipo del premio que es la comunidad y en particular hoy día en esta comunidad internacional de estudiantes evangélicos estando juntos en Cristo en la misión y en la universidad que el Señor les bendiga lebeing para un 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 Gracias.